Soy una gracia del Señor que a un pecador salvo Perdido andaba yo sin Dios, mas el me halló, me rescató Su gracia me encendió a tener, mis dudas disipó Oh cuán precioso fue a mis pies, cuando en mi vida transformó Sublila y gracia sin igual, que Dios en mi mostró Él me guió con gran amor, mi fe en ese fundamento Hoy si dos mil veces cantaré, su amor jamás tendrá fina La gracia eterna de mi Dios, mi Salvador, mi Capitán Sublila y gracia sin igual, que Dios en mi mostró Él me guió con gran amor, mi fe en ese fundamento Por siglos mil veces cantaré, su amor jamás tendrá fina La gracia eterna de mi Dios, mi Salvador, mi Capitán Sublila y gracia sin igual, que Dios en mi mostró Él me guió con gran amor, mi fe en ese fundamento Por siglos mil veces cantaré, su amor jamás tendrá fina La gracia eterna de mi Dios, mi Salvador, mi Capitán Mi Salvador, mi Capitán Tu amor no tiene límites, es más alto que el cielo azul En tus brazos siempre encuentro, mi refugio, mi plenitud Inmenso amor que nunca falla, amor eterno e incondicional Tu gracia siempre me acompaña, tu amor es mi obra celestial Nada puede separarnos Nada puede separarnos Eres de este amor tan infinito Eres mi todo, mi Salvador, mi Dios fiel y bendito Si te sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios sin más Abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor fenestral Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan la iglesia se alega Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios Y te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Antes de que el sol brillara Ya me amabas con pasión En tus manos fui creado para vivir en tu amor Tu amor no tiene límites Es más alto que el cielo azul En tus brazos siempre encuentro Mi refugio, mi plenitud Inmenso amor que nunca falla Amor eterno incondicional Tu gracia siempre me acompaña Tu amor es mi hogar celestial Nada puede separarnos Nada puede separarnos De este amor tan infinito Eres mi todo, mi salvador Mi Dios fiel y bendito Tu amor no tiene límites Tu amor no tiene límites Es más alto que el cielo azul En tus brazos siempre encuentro Mi refugio, mi plenitud Inmenso amor que nunca falla Amor eterno incondicional Tu gracia siempre me acompañe Tu amor es mi hogar celestial Nada puede separarnos De este amor tan infinito Eres mi todo, mi salvador Mi Dios fiel y bendito Uhhh 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 Tu amor no tiene límites, es más alto que el cielo azul En tus brazos siempre encuentro mi refugio, mi plenitud Inmenso amor que nunca falla, amor eterno incondicional Tu gracia siempre me acompaña, tu amor es mi hogar celestial Nada puede separar dos de este amor tan infinito Eres mi todo, mi salvador, mi Dios fiel y bendito Tu amor no tiene límites, es más alto que el cielo azul En tus brazos siempre encuentro mi refugio, mi plenitud En los sombras de la noche, cuando el miedo me rodea Tu luz brilla en mi vida y tu amor me sostiene En el valle de la duda, cuando siento desfallecer Tu voz me llama suave y en ti encuentro poder Tú no me dejas siempre estás aquí, en mis altos y en mis bajos Confío en ti, tu amor es mi escudo, mi fuerza y mi paz Nunca me dejas siempre a mi lado estás Aún el mundo cambia tú eres fiel, mi roca firme, mi hermano Mi alma canta con gratitud porque en tus manos es seguro En las sombras de la noche, cuando el miedo me rodea Tu luz brilla en mi vida y tu amor me sostiene En el valle de la duda, cuando siento desfallecer Tu voz me llama suave y en ti encuentro poder Nunca me dejas siempre estás aquí, en mis altos y en mis bajos Confío en ti, tu amor es mi escudo, mi fuerza y mi paz Nunca me dejas siempre a mi lado estás Aunque el mundo cambia tú eres fiel, mi roca firme, mi hermano Mi alma canta con gratitud porque en tus manos estoy seguro En las sombras de la noche, cuando el miedo me rodea Tu luz brilla en mi vida y tu amor me sostiene En el valle de la duda, cuando siento desfallecer Tu voz me llama suave y en ti encuentro poder Nunca me dejas siempre estás aquí, en mis altos y en mis bajos Confío en ti, tu amor es mi escudo, mi fuerza y mi paz Nunca me dejas siempre a mi lado estás Nunca me dejas siempre a mi lado estás Nunca me dejas siempre a mi lado estás Cuando sientas que ya no puedes más Y el peso del dolor te hace dudada Recuerda que en medio de la tempestad Alaba a Dios y Él obrará Si el llanto ahoga tu fe en la oscuridad Si el llanto ahoga tu fe en la oscuridad Y en miedo trata de tomar tu lugar Levanta tus manos y comienza a cantar Alaba a Dios, Él te levantará Alaba a Dios en todo momento En la prueba y en el quebranto Alaba a Dios, Él te levantará Alaba a Dios con todo tu ser Él escuchará Alaba a Dios, Él te levantará 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 Alaba a Dios en todo momento En la prueba viene quebrando Alaba a Dios con todo tu ser Su poder y su gloria apenas florecen Alaba en la tormenta, alaba sin cesar Porque Él está contigo, no te dejará En medio del silencio, Él le escuchará Tu alabanza será victoria, Él te sostendrá Él te sostendrá Suprime el gracio del Señor Que a un pecado me salvó Perdido andaba yo sin Dios Va a ser mi halló, me rescató Su gracia me enseñó a temer Mis dudas disipó Oh, cuán precioso fue a mis pies Cuando Él mi vida transformó Sublime gracia sin igual Que Dios en mí mostró Él me guió con gran amor Mi fe en Él se fundamentó Por siglos mil veces cantaré Su amor jamás tendrá final La gracia eterna de mi Dios Mi salvador, mi capitán Su gracia me enseñó a temer Su gracia me enseñó a temer Mis dudas disipó Oh, cuán precioso fue a mis pies Cuando Él mi vida transformó Cuando Él mi vida transformó Sublime gracia sin igual Que Dios en mí mostró Él me guió con gran amor Mi fe en Él se fundamentó Por siglos mil veces cantaré Su amor jamás Su amor jamás tendrá final La gracia eterna de mi Dios Mi salvador, mi capitán Si tú sientes cerca un barullo Y no sabes qué es Es un ángel llegando Aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más Abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande Que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó O qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y lloran Y las almas se elevan Se asusta al infierno Se aleja del mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano Que ha llegado la hora La hora de Dios Si te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó O qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si vuelan los ángeles Si vuelan los ángeles en el lugar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó O qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Donれviso Antes de que Esodie brillear Ya me amabas compasión En tus manos fui creado Para vivir en tu amor Tu amor no tiene límites, es más alto que el cielo azul Y en tus brazos siempre encuentro mi refugio, mi plenitud Dime ese amor que nunca falla Amor eterno incondicional Tu gracia siempre me acompaña, tu amor es mi hogar celestial Nada puede separarnos de este amor tan infinito Eres mi todo, mi salvador, mi Dios fiel y bendito Tu amor no tiene límites, es más alto que el cielo azul Y en tus brazos siempre encuentro mi refugio, mi plenitud Dime ese amor que nunca falla Amor eterno incondicional Tu gracia siempre me acompaña, tu amor es mi hogar celestial Nada puede nunca y nunca falla, nunca falla Amor eterno incondicional, incondicional Tu gracia siempre me acompaña, tu amor es mi hogar celestial Nada puede separarnos de este amor tan infinito Eres mi todo, mi salvador, mi Dios fiel y bendito En las sombras de la noche cuando el miedo me rodea Tu luz brilla en mi vida y tu amor me sostiene En el valle de la duda cuando siento desfallecer Tu voz me llama suave y en ti encuentro poder Nunca me dejas, siempre estás aquí En mis altos y en mis bajos confío en ti Tu amor es mi escudo, mi fuerza y mi paz Nunca me dejas, siempre a mi lado estás Aunque el mundo cambie, tú eres fiel Mi roca firme, mi Emanuel Mi alma canta con gratitud Porque en tus manos estoy seguro Aunque el mundo cambie, tú eres fiel Mi roca firme, mi Emanuel Mi roca firme, mi Emanuel Mi alma canta con gratitud Porque en tus manos estoy seguro Aunque el mundo cambie, tú eres fiel Mi roca firme, mi Emanuel Mi alma canta con gratitud Porque en tus manos estoy seguro Aunque el mundo cambie tú eres fiel Mi roca firme en ti, Emmanuel Mi alma canta con gratitud Porque en tus manos estoy seguro Aunque el mundo cambie tú eres fiel Mi roca firme en ti, Emmanuel Mi alma canta con gratitud Porque en tus manos estoy seguro Cuando sientes que ya no puedes más Y el peso del dolor que hace dudar Recuerda que en medio de la tempestad Alaba a Dios y Él logrará Si el llanto ahoga tu fe en la oscuridad Y el miedo trata de tomar tu lugar Levanta tus manos y comienza a cantar Alaba a Dios, Él te levantará Alaba a Dios en todo momento En la prueba y en el que trató Alaba a Dios con todo tu ser Su poder, Su poder y su gloria verás florecer Alaba en la tormenta, alaba sin cesar Porque Él está contigo, Él no te dejará En medio de silencio, Él escuchará Tu alabanza, Tu alabanza será victoria y te sostendrá Alaba a Dios en todo momento En la prueba y en el que trató En la prueba y en el que trató Alaba a Dios con todo tu ser Alaba a Dios con todo tu ser Su poder y su gloria verás florecer Alaba a Dios con todo tu ser Alaba en la tormenta, alaba sin cesar Porque Él está contigo, no te dejará En medio del silencio, Él escuchará Tu alabanza será victoria, Él te sostendrá Alaba a Dios con todo tu ser Y en el que trató, Él no te dejará Y en el que trató, Él no te dejará En medio del silencio, Él escuchará Tu alabanza será victoria, Él te sostendrá Y Él te sostendrá Y Él te sostendrá Más con todo tu ser